Este es un mensaje para el pueblo. Bueno, el día de hoy hemos elevado la categoría de un capo de un cartel o pseudo cartel, porque los carteles es muy independiente al crimen organizado. El crimen organizado es el que mata, tortura, secuestra al pueblo. Bueno, esta persona ha apodado como hermano, lo hemos elevado a terrorista. Esta alerta máxima en todo el país y también en otros países. Ya las autodefensas internacionales, los cuales contamos con miembros como coroneles y generales activos de otros países, los cuales ya están notificados del malo. En embargo, fue la persona responsable de amenazar al señor presidente de la república, a sí mismo de amenazar por matar a gente inocente, que es el pueblo. Con salvodefensas, siempre estaremos a favor del pueblo, velando por su seguridad, su integridad, combatiendo el mal gobierno. Es por eso que nos hemos sumado a estar con los objetivos principales del presidente de la república, ya que son a favor del pueblo. De esta manera, el señor presidente tiene el apoyo de sus autodefensas internacionales y esta alerta máxima también ya tiene conocimiento las embajadas y los consulados de nuestro país, de los diferentes países del mundo. El motivo es dar con él a como de lugar lo que leemos vivo o muerto. El objetivo principal de los autodefensas, la parte de la parte de los problemas vulnerables y combatir el tráfico de órganos, las personas que roban niños, combatir los feminicidios, nuestro principal objetivo. Estamos hablando, estamos hablando de combatir el terrorismo a nivel internacional. Esta persona es elevada a la categoría de terrorista y por eso que pido colaborar de la población para dar con él. Es el objetivo principal de nuestro país y más que nada es por esto que ocupo de su colaboración. Gracias por ustedes y de su ningún orden de dar comiense. ¡Gracias por ustedes! ¡Gracias!